Quiero encontrarte en un lugar desconocido Quiero sentir la adrenalina que está dentro de mí Cuando levanto mi puño en alto Quiero decir que ya estoy carno ¿Quién va diciendo que todo se ha acabado? Y que este pueblo hoy ha sido liberado ¿Quién va diciendo que este pueblo no se ha levantado? Y es que ha gritado libertad ¿Quién va diciendo que este pueblo no se ha levantado? ¿Quién va diciendo que este pueblo no se ha levantado? ¿Quién va diciendo que este pueblo no se ha levantado? ¿Quién va diciendo que este pueblo no se ha levantado? ¿Quién va diciendo que este pueblo no se ha levantado? ¿Quién va diciendo que este pueblo no se ha levantado? Gracias.